¡Gracias! 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 Me lo han contribuido a pescar. Me alegro que no soy más te UK. ¡Gracias! Eso es mucho, ¿no? Dile que irroge, irroge y amar… Horos lago, antzeko… Zer, bai… Donostin biltzen da… Kampotar asko… Leku ediquetorritakua… Bertako jende ere eskuntzak ikasten ari dira… Ustu, bai, eskuntzasko egon jodira… Itse, itse, era bi heran daudenak… Geien, 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 ez berrogei… Gutxi, gola bera… amar amados hola, Kassio ni baken naiz, senegaleko naiz ni Fadilu naiz, en niganako naiz ere izenada Janusz Borkowski, poloniera naiz eta euskaleraera tore nintzen duela sazpiu urteu, kutsigara-bera tore eme mi atina, prihaeam iz Slovenia, iz Maribora tam goborimo slovenzko, zara bentega pa goborintudi anglesko, nemsko e frantzuzko Kazan zera dostiunde Juliana Bostuianova, idomut Sofia, Baugaria i gogore baugarski Etorri nintzen eondalake sazpiu urte, onake euskal herri dake lan egitea Jo bine por mi familia, porque mi padre estaba trabajando y pues al final queremos estar todas las familias juntos No mä tulin tänne oikeestaan ihan espanjan kieltä opiskelemaan muutaman kaverin kanssa mut tota, sitte rupes kiinnostamaan tää baskin kieli ja sitte ystäviäkin löytyi täältä ja sitte mä löysin töitä elikkä mä jäin niinku yliopistolle töihin tänne ko aein tulin tänne ja tuonクot ta pui aitong taxpayers lai taiku kolon. Okay, good你想 me p 아니야! Vaan tulin tänne pra tulin tänne mandatré tulin tänne ja tuonkot taipa 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 que me llegué a través de mi amor, conocí a Fanta, me encantó y viví aquí. ¿Por qué? ¿Cómo se encontré aquí en el bosque? Con la vida, mi woman, a la mi hija Basquique, que fue en el Evans en mi universidad en Rusia. Nos encontramos allí. Gracias, Ismael. ¡Suscríbete al canal! 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 Uretzen, itza egin baino beto. Yo mi llamo Michela, son italiana, parlo italiano, español, euskera e portugués. My name is Sara, I'm from Macri, I'm from Eskandaria, and I've lived here around 4 years old. My name is Kim Eunha, I'm a filmmaker, and I live in San Sebastian in Amara. My name is Ruta Grinitė. 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 y en el mundo. La verdad es que la gente está en el primer lugar, porque la gente está en un lugar muy grande, aunque no es un lugar muy grande, sino que es un lugar muy grande, pero nosotros estamos en un lugar muy grande, y empezamos a hablar de la persona, y empezamos a hablar de la vida, y empezamos a hablar de la vida. ¿Qué puedo decir? Yo creo que la gente está en el lugar muy grande con Lietuvia, porque también estamos en un lugar muy grande, y se siente como un hombre. Ahora me siento que es uno de ellos, porque tengo un cuerpo de la vida, y los nomados siempre adaptan, muy fácil, muy fácil. Entonces, la gente está en la vida, y se está en la vida. Y es que hacía mucho la vida, porque hay muchas personas que no pueden hablar de él, pues, y lo que tiene que estar en la vida siempre, por ejemplo, por haber una chica con un vuelo, tapado y eso, hay dos tipos de gente siempre. gente con curiosidad y esto yo entiendo muchísimo no tengo ningún problema con ellos y gente con un poco de odio para decirlo así un poco de odio no 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 quieren entender y tienen una tienen una idea en su cabeza que sí seguro que alguien a obligarme poner esto y esto no es correcto dey isa que esa es la vida o el tiempo de que la vida sí mismo de que la sociedad de que el lugar ya no sé lo que no es más en el augexión del de que usted eltrecho de que no no sabe de que el derecho de que el tipo de poder de que muchos de ellos están viendo las palabras de que los hijos se han participado de que los hijos de que el tiene que ser en la vida you'll que lo que se hablan de que el problema He escuchado muchos comentarios, por ejemplo, al principio, igual creo que fue uno de los más impactantes, hubo un comentario de un extranjero de mi clase, estábamos en clase y no sabía poner el ordenador, y se escuchó un comentario de, ah claro, es que vosotros como allí no tenéis, pues venís aquí a aprender. Yo me quedé en plan de, a ver, nosotros no venimos simplemente porque no tenemos tecnología ni avances, que tenemos los mismos que aquí, nosotros venimos por otras cosas. Que de ahí siguió otro comentario, que era, no, no, vosotros venís a quitarnos el trabajo. Y claro, estos son unos comentarios impactantes, pero en general luego al final, no sé, yo creo que hay un malentendido, o simplemente un pensamiento sobre los extranjeros que no es la realidad. La primera vez que en los niños comenzaron a buscar el corazón. Como se procesó, no es eso. No nos quedamos. No nos quedamos en un lugar. Nos queríamos decir que era muy y muy y muy, muy y muy importante. O sea, buenos días, todo el mundo. Se escuchaba el lenguaje adecuado. No te puedo hablar de injusticia, no te puedo hablar de racismo, porque no lo he vivido. Es un país que yo he venido, he llegado, me han atendido la mano y me han abrazado. Gracias. que se nos queda, que se nos queda en el bosque y nos queda en el bosque. ¡Caixo! 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 ¡Caixo ni Alejandro no es ni Nikos no es! Escricasco, Gabón, ¡caixo, ni Jiena es! Bad, Bi y Rulao Vost, Sey, Sarpi Sey, Sarpi y Sorzi Barcatu, Huacen y Pordia, 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 Pordia Hay una canción de Sorguiña Pirulina Tente la Sarasu así Egunon, Gabón, Aratzaleón, Alamodús, Osondo Chincho Ibiri Maite Saitor Azko Maite Saitu Pues en euskera digo, caixo, egunon, agatza deon Pues, onegin, eskerikasco Txuri urdin, bai, ez, eskerikasco, agur Gizarte baten cultura anestasuna, kultur, eskuntza, religio anestasuna hoi Vete a ver esta sonada OAC, que, unha. Eskerikasco, que, unha. No es solo biológicamente para el cerebro, es algo bueno que te ayuda a hacer mejor, pero también es algo bueno para uno mismo, mejorar como persona y entender mejor lo que te rodea. Los otros que te rodean, la gente rock, porque los demás hermosos hujan de dicha, los humanos que te rodean en el que el waspacitaban de lo que te rodean y que te rodean en la espalda de la actividad. Este es la que lograr de la vida. Que te rodean en mi klid. Y, que me parezca en mi actividad. Vamos a ir a tener una conversación. Me voy a tener que ver en mi vida. Me voy a tener como struggled. En cuanto a film. Comenta la multimos nosotros. Credo, haces lucro. Quatorad, quatorzeyvon. ¿Cómo es el baño? Urdugi, ¿no? Zato, no. No, 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 no. 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 ¡Suscríbete! 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 balaloo